con una inflación de 30, 40% y 16 millones menos de presupuesto, yo he logrado mejorar los servicios, he logrado revertir la opinión pública sobre el hospital, sobre la carencia de pediatras, sobre la carencia de anestesistas, la carencia de ginecología, y no nos olvidemos que yo heredé la gestión del doctor D'Agostino, cuando el intendente se instaló en el hospital en el 2016 y yo, cuando yo le hice el informe de lo que había encontrado, le dice, no quiero que me cuenten, que me la cuenten, la quiero con mis ojos y se instaló en el hospital para ver el falco que había económico. Y hoy lo premio poniéndolo de director, primero de director de la atención humana y ahora de director general. Es decir que usted advirtió al intendente recientemente ingresado al municipio de que esta situación estaba un tanto complicada y turbia, por ello el intendente se instaló en el hospital hace un par de años a controlar cómo se desarrollaban los trabajos allí. Febrero 2016 hay que resistir un archivo, hay que buscar la nota que dio en TN, la nota que dio en el diario La Nación. Yo no solamente lo advertía al intendente, se lo dije primero a mi secretario de salud que es el primero, digamos, a mí está escalón, yo soy el último, soy el cuarto. Después de venir el secretario de salud, después viene el jefe de gabinete y después viene el intendente. O sea, pero salta dos años después, ¿no? Usted advirtió de esto en el 2016 y salta dos años después. Sí, pues eso hay que preguntárselo al secretario de salud y al intendente porque bancaron al que dejó el desfalco económico que el mismo intendente lo dice y lo premia poniéndolo a la directora de atención primaria y hoy, bueno, lo pone en un cargo más general. Usted argumenta que, calculo que esto lo va a manifestar allí en el Consejo Deliberante y ante la justicia. No, yo ya lo manifesté en la fiscalía, yo lo dije en la fiscalía, no digo en los medios sociales. No, 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 por eso, por eso. Que esto es parte de una suerte de vendetta, entonces, porque usted denunció... Totalmente, es así. No hay manera, no tiene otro nombre. Es una traición y me han soltado las manos, no solamente ahora, cuando yo he recibido una denuncia de anestesia, de los anestesistas por realizar la práctica, donde soy idóneo y para realizar esa práctica, que he demostrado y he llevado los papeles a la fiscalía, los avales, los cursos y la necesidad que me habilita a realizar. Así que, en este momento, no era muy solo. A mí en el municipio nunca me defendió, no me brindó nunca un abogado, no me brindó nunca un asesoramiento. Siempre busqué abogados externos. De mi bolsillo lo pagué. Así que, como yo siempre dije, no soy, vuelvo a repetir, no soy político, soy médico y eso parece que todavía la gente no... Es más de lo mismo, ¿no es cierto?, de la vieja política, que tantos se quejaban de vamos por la transparencia, vamos por esto, un proyecto que yo creí, por eso me aprendí. Y bueno, por lo visto le gusta seguir en la mentira, eso de acercarse a la gente es muy distante de lo que dicen. Y la gente o el usuario, el oficial, se da cuenta. Doctor, por lo que vemos, va tomando color esto, es de un tamaño escándalo impresionante en el municipio de Pinamar. Digo, si el intendente no toma cartas en el asunto, y sé que faltan dos testimonios más, si no hace algo, esto es un escándalo mucho mayor que la misma denuncia. La verdad yo no sé en qué pensaron, porque varias cosas se han hecho mal, ustedes dicen apresuradas. Primero, han tenido denuncias de otros funcionarios, ¿han llamado a conferencias de prensa? ¿Por otros funcionarios denunciados? ¿O el mismo intendente? No tenemos conocimiento de que haya sido así. Exactamente, no. Sin embargo, por seno, sí. Otra cosa que me viene a la mente, es casualidad que el día anterior estaban informando los medios nacionales que por una denuncia sobre el intendente, entonces el día lunes se habla algo doméstico y no de lo que estaba pasando por otra denuncia, por dinero mayor. ¿Cree usted que la conferencia de prensa la hizo el intendente y sus funcionarios para demostrar que la gestión de Yesa está aparente? Totalmente, totalmente así. Sí, sí, ellos lo dicen, aparte que quieren ser aparente y que no hay que esconder nada, es lo que yo siempre dije. Sin embargo, los que me prohibieron hablar con varios medios fueron ellos mismos, cosa que yo tampoco hice caso, ¿no? Bueno, imagino que usted tendrá pruebas para decir que esto es una suerte de vendetta por denunciar mala praxis en el Hospital Comunitario de Pinamar, porque la verdad que si se confirma es fuerte. Sí, la mala praxis no fue en los hospitales. Nosotros hemos recibido ya al paciente en malas condiciones, atendido en la clínica del bosque, varios pacientes, y venía, no venía, pasando varias veces, y yo les he dicho al secretario de salud, que hable con el director de la clínica del bosque, por los pacientes que nos mandábamos, bastante fregados, como hablamos en la jerga médica, y después los recuperábamos nosotros. Eso tomó notariedad, porque nosotros jóvenes, y un diagnóstico que no es tan difícil, y bueno, y la madre que no se quedó quieta, y bueno, ha manifestado por diferentes medios, ¿no es cierto?, reclama justicia. Claro. ¿Cree usted, digo que, hay muchos pacientes fregados en la historia del Hospital Comunitario de Pinamar? Que hemos recibido. Sí, sí, que digo que han recibido, porque las denuncias no, convengamos que no es la única, digamos, en los últimos años, ¿no? En mi gestión, las hemos recibido, por menos, cuatro, que recuerdo en forma rápida. ¿Cuántos, perdón, no le escuché? Cuatro, cinco, que hemos recibido, en forma, que recuerdo ahora. Claro. Sí, sé que lo están llamando para retomar la sesión allí en el consejo. Le agradecemos mucho sus palabras, Bueno, estábamos, gracias. Que tenga buen día, gracias. Era el doctor Pablo Zenón, fuerte, muy fuerte declaraciones, uno que sigue el desarrollo de esta novedad, en distintos medios, yo particularmente no lo había escuchado nunca, el doctor Zenón, ser tan fuerte en sus declaraciones, ¿no? manifestando que él cree firmemente que se trataría de una vendetta por él haber denunciado en 2016 ante el propio intendente Martínez de esta situación de las irregularidades, y bueno, tras presentar también las pruebas acerca de una mala praxis, como se dice también en la jerga periodística, en la jerga de los médicos, es paciente fregado, aquí lo vendieron con moño. Se siente.